Ayer te vi llorar Desconsoladamente Como lloran las almas Que arrebata el dolor Ayer me estremecí Con tu pena hiriente Pues sé lo que se siente Al morir el amor Ayer fue mi dolor De tu dolor hermano Ayer estuve dentro de tu corazón Mi pena Y tu congoja Se dieron la mano Para vivir alerta Contra toda ilusión Ayer fue mi dolor De tu dolor hermano Ayer estuve dentro Dentro de tu corazón Mi pena Y tu congoja Se dieron la mano Para vivir alerta Contra toda ilusión Toda la mano La mano Quintó De tu corazón Toda la mano Y tu congoja